...información relacionada con mi patrimonio que se declara en la última declaración patrimonial que es la correspondiente al cierre del año 2018, tenemos que hacerlo sin instrumentos. El primero y el más importante es el compromiso con la transparencia. Este gobierno ha sido un gobierno transparente. Tiene un enorme compromiso con la transparencia. Todos los temas que se han cuestionado los hemos transparentado, hemos hecho públicos los expedientes, los hemos entregado toda la información que sea necesaria y no hay un solo señalamiento sobre el cual no se hayan correspondido de manera adecuada y sobre todo acreditado con pruebas cada una de las observaciones que se hacen. Y, pues, en relación a los medios de comunicación que han difundido la declaración patrimonial, tenemos que hacer los siguientes comentarios. Primero, todos los bienes y estos bienes que se mencionan, pues, están en la declaración tanto patrimonial como en la declaración fiscal. no hay absolutamente nada que se quiera ocultar, no hay absolutamente nada en lo oscurito y, pues, yo mismo pedí que se hiciera pública y que se pudiera transparentar en el portal de internet del gobierno del Estado. No es resultado de una investigación en donde se encontrarán bienes que haya ocultado, que, pues, se hayan encontrado de manera irregular. La información es proporcionada por mí, está en la declaración patrimonial, está en la declaración fiscal y está en un cumplimiento en 100% de mi compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Además, pues, deja muy claro que no hay para este tipo de operaciones ni prestanombres, ni operaciones en lo oscurito. Todo es público y todo es perfectamente demostrado. La segunda aclaración que quiero hacer es que, pues, hay algunos errores en estas notas periodísticas que vale la pena que se puedan aclarar. Es muy importante entender lo que dice el artículo 35, y aquí quiero que tomen nota de esto. El artículo 35 es el artículo 35 de la Ley de Responsabilidades. Esa es la Ley de Responsabilidades, en el artículo 35, que dice que en la declaración inicial y la conclusión, todos los bienes que se declaren deben declararse en la fecha de adquisición y al valor de adquisición. Es decir, si hay un bien de 1980, pues, entonces, la evaluación de ese bien, pues, no es a precios actuales, no es a precios de mercado, sino es el precio al cual se adquirió ese bien en 1980. Si hacemos la suma aritmética de todos estos valores de los bienes que están acreditados en la declaración patrimonial, pues, entonces, estamos sumando valuaciones de diferentes momentos. Si hay un bien de 1980, se tendría que sumar con el valor de un bien que se haya adquirido en 1999 y tendría que sumarse con otro bien que se haya adquirido en el año 2009. Y, bueno, pues, entonces, la suma no es el valor del patrimonio que se tiene en esa declaración. Esa declaración, más que establecer el valor de los bienes, lo que establece es el inventario de bienes. ¿Cuánto valen esos bienes? Bueno, pues, se tendría que hacer un avalúo en este momento para saber cuánto valen todos esos bienes. Pero lo que se demuestra en la declaración patrimonial, pues, es el valor de adquisición en la fecha en la que se haya adquirido. Esta es una precisión muy importante porque todos los comentarios que han generado confusión, pues, se derivan precisamente de sumar valores que se generan en diferentes momentos del tiempo. Esto se establece muy claramente, como ya se ha dicho, en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 35. Y en ese sentido, pues, tenemos que hacer la siguiente aclaración. Sí hay la adquisición de un bien inmueble, de una propiedad, en la Ciudad de México, que además también tenemos que hacer otra corrección. En los medios de comunicación dicen que vale 27.1 millones, y vale más, vale 27.7 millones. Eso es lo que está establecido en la Escritura. ¿Cómo se pagó este bien? Se pagó básicamente porque se venden dos propiedades, una que se adquirió en 1999, es decir, hace 20 años, y otra que se adquirió en el año 2009, hace aproximadamente 10 años, y el valor que está declarado en la Declaración Patrimonial, que es valor de adquisición, suma aproximadamente 3 millones y medio de pesos, en números redondeados. Se venden estas dos propiedades por un valor de aproximadamente 14 millones de pesos. De tal manera que, pues, no es que haya habido nuevas propiedades o una situación irregular, es simplemente que se hace a valor de mercado lo que estaba declarado a valor de adquisición, uno de ellos hace 20 años y el otro hace 10 años. Posteriormente se contrata un crédito hipotecario con Banamex, que eso, pues, es un tema muy serio, es un tema que tiene que pasar todos los filtros de autorización y acreditación para poder acceder a un crédito hipotecario que tiene el propio bien inmueble como garantía de ese crédito. Ahí el crédito hipotecario que se contrata es de 7 millones de pesos, por lo cual ya estamos hablando aproximadamente de 21 o de 22 millones de pesos. Y la diferencia se hace a través de una aportación porque hay una copropiedad. De esa propiedad yo no soy el dueño único, hay una copropiedad, somos tres personas y la diferencia se hace a través de una aportación que es copropietario y que también es coacreditado del crédito hipotecario que otorga Banamex. Y de esa manera se cumplen o se juntan los 27.7 millones de pesos con los cuales se adquiere esta propiedad. No hay un incremento en el patrimonio, de hecho, hay una baja de propiedades. Se hacen, se venden dos propiedades, se compra una, las propiedades están valuadas o reportadas a precios de adquisición, ahora se reportan a precios de mercado porque se hace una compra-venta, eso también lo establece el artículo 35 y con eso, junto con el crédito hipotecario y con la aportación del copropietario o coacreditado, que es un familiar, entonces se logra la adquisición de este bien inmueble. Creo que con esto vale la pena aclarar nada más, como ya se dijo, que uno de los bienes inmuebles es un departamento que yo compré en 1999 con un crédito hipotecario de Banco de México que se pagó por aproximadamente 20 años, se terminó de pagar en el año 2016-2017, se cancela la hipoteca, se tiene la propiedad plena y por lo tanto ya se puede vender. Y lo mismo con el otro bien, que es una casa aquí en Colima, que se adquiere en el año 2009 y que después de cierta cantidad de años se logra pagar también la hipoteca, se cancela la misma y entonces queda la propiedad plena para que se pueda hacer la venta y con esas dos propiedades que se venden es como se logra financiar la adquisición del nuevo bien en cuanto a la aportación que a mí me correspondía. Pues con esto quiero solamente ratificar mi compromiso con la transparencia, actuar siempre con absoluta honestidad. Entiendo y sé que por los tiempos que se acercan, la conclusión de mi sexenio y sobre todo los temas electorales que se empiezan a calentar para el próximo año, que mucho de esto puede tener origen precisamente en esta situación electoral que se avecina. Pero eso no importa, lo que importa es que cualquier señalamiento que nos hagan se va a transparentar, tal como lo hice en la declaración, y con las precisiones que en este momento se están haciendo. Y nos ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias, gobernador. No sé si hubiera alguna pregunta de las compañeras y compañeros de los medios. Yo creo que quedó claro, pero una situación, Nacho. Ok, te hiciste de dos propiedades para comprar una, una más, una tercera. Esto es lo que está en un momento dado, viéndose en los medios, en algunos medios, que se ha publicado como una situación extraordinaria. El hecho es, ¿lo compró Nacho Peralta o lo compró la administración de Nacho Peralta, este tercer bien? No, los dos bienes que se venden son bienes de Ignacio Peralta, plena propiedad, ambos comprados en diferentes momentos con créditos hipotecarios, alguna parte fue con recursos propios, y que al haber concluido el pago de la hipoteca y la liberación de la misma, quedan en propiedad plena para poderlos vender. Los dos se venden, pues más o menos en la misma fecha, principios del año 2018, se vende a valor de mercado, y por lo tanto se registra un ingreso que es superior al valor que se establece en la Declaración Patrimonial, porque ahí están valuados a valor de adquisición, es decir, lo que valía uno 20 años antes y otro 10 años antes. Esto es un ingreso que yo aporto para la adquisición del tercer bien inmueble, que no tiene nada que ver con el gobierno del Estado, y no tiene nada que ver con la administración. Esto lo hago yo como persona física, lo hago con Ignacio Peralta, junto con dos personas más, que son coacreditadas y copropietarias de este bien inmueble, así se establece en escritura. En pocas palabras, Nacho Peralta no le ha requerido dinero al gobierno para hacer esta compra de algo de manera personal. Es que no se requiere dinero adicional, se requiere solamente el dinero que es producto de la venta de dos bienes inmuebles, que ya se tenían desde muchos años antes, y que solamente se venden a precios de mercado, y con lo que se ingresa de esta venta, es lo que yo aporto para la adquisición del tercer bien inmueble, junto con la contratación de un crédito hipotecario, revisado y autorizado por una institución financiera, y junto con la aportación que hace otro coacreditado, copropietario de este bien inmueble. Por eso está en un error, que bueno que lo aclara, la apreciación que se tiene por parte de quien hizo las publicaciones o quien está en el ánimo, de considerar que eso que acabas de comprar, fue de gobierno del Estado, cosa que no es cierto. Es de Nacho Peralta. Absolutamente falso. No hay dinero público, no hay absolutamente nada que ver con la administración estatal ni con el gobierno del Estado. Ahí estoy actuando en pleno uso de mis derechos como mexicano, como persona física, haciendo una primera venta de dos inmuebles, y después la compra de un tercero, junto con, insisto, la contratación de un crédito hipotecario, y de la participación de un copropietario coacreditado. Si no hay más preguntas, agradecerle a los compañeros y compañeras, y al gobernador del Estado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.